Érase una vez un proceso pueblo llamado Hamili. En él se respiraba aire puro todo el año puesto que estaba situado en un valle, en plena naturaleza. Las casas salpicaban el paisaje rodeadas de altas montañas y muy cerca pasaba un río en el que sus habitantes solían pescar y bañarse cuando hacía buen tiempo. Siempre había alimentos de sobra para todos, ya que las familias criaban ganado y plantaban cereales para hacer panes y pasteles todo el año. Se puede decir que Hamilin era un pueblo donde la gente era feliz. Un día sucedió algo muy extraño. Cuando los habitantes de Hamilin se levantaron por la mañana, empezaron a ver ratones por todas partes. Todos corrieron presos del pánico a cerrar las puertas de sus graneros para que no se comieran el trigo. Pero esto no sirvió de mucho, porque en cuestión de poco tiempo el pueblo había sido invadido por miles de ruedores que corrían calle arriba y calle abajo, entrando por todas las rendijas y agujeros que veían. La situación era incontrolable y nadie sabía qué hacer. Por la tarde, el alcalde mandó a reunir a todos los habitantes del pueblo en la plaza principal. Se subió un escalón muy alto y gritando para que todo el mundo lo escuchara, dijo, Se hace saber que se recompensará con un saco de monedas de oro al valiente que consiga liberarnos de esta pesadilla. La noticia se extendió rápidamente por toda la comarca y al día siguiente se presentó un joven, flaco y de ojos grandes, que tan solo llevaba un saco al hombro y una flauta en la mano derecha. Muy decidido, se acercó al alcalde y le dijo con un gesto serio, Señor, vengo a ayudarles, yo limpiaré esta ciudad de ratones y todo volverá a la normalidad. Sin esperar ni un minuto más, se dio la vuelta y comenzó a tocar la flauta. La melodía era dulce y maravillosa. Los lugareños se miraron sin entender nada, pero más sorprendidos se quedaron cuando la plaza empezó a llenarse de ratones. Miles de ellos rodearon al músico y de manera casi mágica se quedaron pasmados al escuchar el sonido que se colaba por sus orejas. El flautista, sin dejar de tocar, empezó a caminar y alejarse del pueblo, seguido por la larguísima fila de ratones, que parecían hechizados por la música. Atravesó las montañas y los molestos animales desaparecieron del pueblo para siempre. Todos estaban felices, por fin se había solucionado el problema. Esa noche, niños y mayores se pusieron sus mejores galas y celebraron una fiesta en la plaza del pueblo, con comida, bebida y baile para todo el mundo. Un par de días después, el flautista regresó para cobrar su recompensa. Vengo por las monedas de oro que me corresponden, le dijo el alcalde. He cumplido mi palabra y ahora usted debe cumplir la suya. El mandamás del pueblo le miró fijamente y soltó una carcajada. Ja, 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 ja. ¿Estás loco? ¿Crees que voy a pagarte un saco repleto de monedas de oro por solo tocar la flauta? Vete ahora mismo de aquí y no vuelvas nunca más jovenzuelo. El flautista se sintió traicionado y decidió vengarse del avaro alcalde. Sin decir ni una palabra, sacó su flauta del bolsillo y de nuevo empezó a tocar una melodía todavía más bella que la que había hipnotizado a los ratones. Era tan suave y encantadora que todos los niños del pueblo comenzaron a acercarse junto a él para escucharlo. Poco a poco se alejó sin dejar de tocar y todos los niños fueron tras de él. Atravesaron las montañas y al llegar a una cueva llena de dulces y golosinas, el flautista los encerró dentro. Cuando los padres se dieron cuenta que no se oían las risas de los pequeños en las calles, salieron de sus hogares a ver qué sucedía. Pero ya era demasiado tarde, los niños habían desaparecido sin dejar rastro. Todos los padres y madres comenzaron a llorar desesperados y a suplicarle que por favor les devolviera a sus niños, pero no servía de nada. Finalmente, el alcalde se arrodilló frente a él y humildemente con lágrimas en los ojos le dijo Lo siento mucho joven, me comporté como un avaro, ya he aprendido la lección. Toma, aquí tienes el doble de monedas de las que te había prometido. Espero que esto sirva para que comprendas que realmente me siento muy arrepentido. El joven se conmovió y se dio cuenta de que le pedía perdón de corazón. Está bien, acepto tus disculpas y la recompensa. Espero que de ahora en adelante seas fiel a tu palabra y cumplas siempre las promesas. Tomó la flauta entre sus huesudas manos y de nuevo salió de ella una exquisita melodía. A pocos metros estaba la cueva y de sus oscuras entrañas comenzaron a salir decenas de niños sanos y salvos que corrieron a abrazar a sus familias entre risas y alborotos. Era tanta la felicidad que nadie se dio cuenta que el joven flautista había recogido ya su bolsa repleta de dinero y con una sonrisa de satisfacción se alejaba discretamente tal y como había venido.